Buenos días para todos, buenas tardes. Bueno, agradezco mucho la convocatoria para este tópico muy común en pediatría que espero desarrollar en los próximos minutos. Mi nombre es Virginia Ramela, yo soy nefróloga pediatra de Uruguay y bueno, espero que esto pueda servir de utilidad para todos los pediatras sobre todo. Gracias. Hablaremos entonces sobre proteínura no nefrótica y sus diagnósticos diferenciales. Sabemos que la proteínura, bueno, su detección en pediatría es un gran desafío para los pediatras dado que puede ser un hallazgo benigno, frecuente y transitorio en niños sanos pero en su extremo más severo puede ser la expresión de enfermedades renales importantes es un marcador de enfermedad renal y factor de riesgo de progresión de enfermedad renal crónica y también es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares en poblaciones de niños diabéticos, hipertensos, obesos y aquellos en los que existe una lesión renal previa. La proteínura tiene una prevalencia basada en estudios a gran escala de un 5 o un 15% en donde los hallazgos con muestras repetidas van disminuyendo sustancialmente la frecuencia de esta aparición ya que hasta un 10,7% de niños han mostrado proteínura en la primera de cuatro muestras pero en las sucesivas muestras solo 0,1% de ellos la presenta. La Academia Nacional de Pediatría a lo largo de los años fue modificando la recomendación de screening para examen de orina en los niños. De hecho hasta mediados de los años 2000 recomendó en forma sistemática la realización de screening de orina a niños en edad escolar que ingresaban a primaria y también en adolescentes. Esto fue cambiando a lo largo de los años frente a la evidencia de lo que mencionamos anteriormente que la mayoría de los casos, si no hay factores de riesgo, la proteínura puede ser benigna y de hecho lo es. Y de hecho en las últimas actualizaciones publicadas en 2018 la recomendación es justamente en contra de realizar este screening y se recomienda no usarlo de rutina en niños saludables asintomáticos. Así como también se destaca la importancia de sí tomar en cuenta aquellos pacientes que como ya mencionamos puedan tener factores de riesgo para el desarrollo de una enfermedad renal posterior o que tenga antecedentes de la misma. La proteínura se diagnostica por las tiras reactivas, es un método muy fácil, de fácil acceso, barato, muy confiable pero tiene algunas particularidades. Si bien detecta concentraciones de algunas niveles superiores a 30 que es lo que correspondería a una tira positiva sabemos que esto es un método semi-cuantitativo o sea que mide concentración en orina aislada por lo que debemos estar atentos por la posibilidad de que existan falsos positivos dado que orinas muy concentradas, con pH al tapino o que estén contaminadas con bacterias, antisépticos o pus, músculos o sangre nos pueden dar un falso positivo. Son sí sensibles para detectar albúminas pero tienen prácticamente baja sensibilidad para detectar proteínas de bajo peso molecular o aquellas que son de origen tubular. No cuantifican la intensidad como dijimos ya que son una media de concentración y no en tiempo y no detectan la microalbuminuria que es aquella excreción de albúmina por debajo del umbral patológico. Todo lo que se sitúa por encima del nivel de excreción de la albúmina es proteínuria. En cambio la microalbuminuria, reitero, es definida como el rango intermedio entre el rango normal y proteínuria y así la microalbuminuria corresponde a una excreción urinaria de 30 a 300 miligramos en 24 horas. También recordar que pueden haber falsos negativos en orinas que son muy diluidas o en las que muy áceas. Para cuantificar entonces la proteínuria, el método ideal es mediante la recolección de orinas de 24 horas pero sabemos que esto es muy difícil en niños que no controlan el interés o aún aquellos que sí lo realizan hay muchas veces orinas perdidas de manera que el volumen no es el preciso. Pero para estas poblaciones y sobre todo para estudios de poblaciones de riesgo está bien validado y existe una muy buena correlación con la proteínuria de 24 horas el uso o la utilización del índice o cociente proteínuria creatininuria si la función rendal es normal. Este índice nos permite cuantificar si la microalbuminuria y no se modifica con cambios en la concentración urinaria. Hay algunas consideraciones para tener en cuenta si es que está influido por condiciones que modifican la expresión normal de creatinina dado que esta tiene secreción tubular por lo tanto puede a veces estar subvalorada la proteínuria en adolescentes varones dado que estos tienen mayor masa muscular por lo tanto mayor creatinina o en sentido inverso puede infrar valorarla en pacientes de nutridos con poca masa muscular. La proteínuria fisiológica entonces se define como aquella menor de 30 milímetros por decilitro o la que es menos de una cruz positiva en la tira reactiva. A los aspectos prácticos para la presentación entonces nos basaremos en el índice proteínuria creatininuria para definir cuándo una proteínuria es positiva y amerita estudiarse. Para los niños menores de 2 años con un cociente menor de 0.5 es una proteínuria normal para mayores de 2 menor de 0.2 es normal. La proteínuria no nefrótica entonces estará en esos rangos de 0.2 a 2 y la proteínuria nefrótica que no es el motivo de esta charla es aquella en que ya sabemos es una proteínuria masiva en la que además el paciente presenta una hipogromilemia es de más severos y corresponde en la mayoría de los casos a nefróticos glomerulares. La proteínuria entonces en cuanto al origen puede ser glomerular, tubular o también este secretorio. La proteína glomerular sabemos que la característica es la albúmina que se filtra por los glomerulos y cuando esta se presenta nos está hablando de que en un 85% si detectamos albúmina es porque está afectada la electronegatividad de la barrera glomerular. Cuando es no selectiva entonces puede haber una expresión en glomerular más compleja ya que además se están filtrando otras proteínas. La alteración estructural de la barrera glomerular es la que está en estas últimas más afectada. Si la proteína tubular bueno, dentro de las más habituales y las que se dosifican está la beta-2-microglopulina que es una proteína de bajo peso molecular y este tipo de hallazgos de proteínuras tubulares nos muestran sí proteínuras leves a vulneradas en las que debemos prestar especial atención en pediatría ya que puede ser la presentación de alteraciones congénitas de enfermedades que muchas veces se presentan con otros síntomas y que el nefrólogo debe estar atento a su diagnóstico. Enfermedades de Dent, de Lowen, el síndrome de Fanconi que asocia además de proteínuria todos los trastornos de la reabsorción en el túbulo proximal de aminoácidos, oferturia y otros productos. Entonces, para realizar el estudio cualitativo a ver de dónde corresponden esas proteínas que el reino está perdiendo bueno, tenemos técnicas de electroforesis o inmuno-electroforeticas en las que de acuerdo a la banda que se señale y se predomine nos va a decir de dónde provienen esas proteínuras que se están excretando a colomina y a qué lugar corresponden. Es así que como señalamos la proteínuria será selectiva, glomerular cuando sobre todo encontramos albúmina será no selectiva cuando además aparecen glomerulinas plasmáticas y tubular cuando además vamos a tener muy baja cantidad de albúmina pero sí proteínas de muy bajo peso molecular también podemos tener formas mixtas. Hablamos también que puede como causa de las proteínas su origen puede estar puede ser además del glomerular y tubular por sobrecarga que es aquellas situaciones en las que está sobrepasada la capacidad de reabsorción tubular de proteínas. Estas situaciones pueden ser por hipólisis, por radiumiólisis y también en niños en leuceñas. Es así entonces que si tenemos un paciente con una fila reactiva positiva que pudo haber estado con fiebre haciendo un ejercicio intenso usando una infección urinaria o con deshidratación debemos entonces saber cómo vamos a continuar en este screening. Repetiremos esa orina el estudio de esa orina en condiciones óptimas o sea una vez que está resuelta todas las situaciones anteriores y si entonces es negativa bueno estamos hablando de una proteínia que fue transhistoria que superada la causa este se resolvió rápidamente. Si esto no es así si sigue siendo positiva bueno entonces iremos tras un índice proteínia-cretininuria como ya mencionamos y si este es menor de 2 proponemos hacer un estudio para detectar proteínia proteínia de bajo peso molecular en orina de ser negativo estaremos nuevamente eh diagnosticando una proteínia transitoria pero en caso de ser positivo e igual a que si este índice es positivo entonces ampliaremos los estudios. Cabe mencionar aquí que en la infancia y en la adolescencia estamos frente a la detección muchas veces de una proteínia ortostática que es aquella proteínia que requiere este su estudio y su diagnóstico porque es muy frecuente sobre todo en los adolescentes. La proteínia ortostática o postural como así se la denomina es aquella que nos muestra un índice positivo negativo perdón en la mañana antes de levantarse o sea luego transcurrido un tiempo en reposo no presenta proteínia sin embargo en el correr del día y luego de la deambulación ese índice se positiviza es mayor de 0.2 si esto es así estamos frente a este diagnóstico si bien lo debemos repetir no quedamos solo con un valor es una proteinuria variable menor de 1 gramo por día y es típica en adolescentes sobre todo con hiperlordosis también en niños pequeños tiene un carácter benigno y es de resolución espontánea y numerosos estudios han determinado a lo largo de los años que la funcionalidad renal no se ve comprometida en estos pacientes en su patogénesis bueno se plantean algunos los cambios hemodinámicos que habría cambios en la hemodinamia renal referido a los cambios posturales de manera que no debería ser en primera instancia un diagnóstico patológico una variante de esta situación de proteínia autostática postural es lo que se conoce como y está descrito como el síndrome de cascanueces o nutcracker que es en pacientes que presentan dolor abdominal en blanco izquierdo o no sin hematuria y esta proteínia que definimos como postural en ellos es recomendable realizar un icodopler de vasos renales donde va a ser diagnóstico la presencia de un atrapamiento de la vena renal izquierda por lo que llamamos la pinza aborto-mesentérica esta situación determina esta compresión los hallazgos que mencionamos anteriormente es en sí también una situación benigna que se resuelve con el crecimiento y en el que estaría este incorporado como 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 hipótesis que el índice de masa corporal por el depósito de grasa este entre estas estructuras beneficiaría entonces la desaparición de esta situación por eso se dice que se da en pacientes adolescentes jóvenes con hiperlordosis o muy en la rosa o no filinos entonces he hecho estas consideraciones y nuevamente a modo de jerarquizar frente a una proteimuria tenemos que determinar de qué grado es si es funcional las funcionales vimos que pueden ser transitorias que son las más frecuentes que ellas son ocupan un 5 o 15% de todo de todo este hallazgo en pediatría por otro lado la autostática o postural sabiendo que es una causa muy frecuente y hay que buscarla y descartarla y entonces si en el otro extremo tenemos a la proteimuria que persistió que a pesar de que buscamos en las sucesivas instancias sigue estando presente y entonces acá nos centramos ya en un capítulo en el que debemos jerarquizar algunas cosas dijimos al inicio que esta proteimuria es un indicador de enfermedad renal manifiesta que es además marcador de progresión de enfermedad renal crónica y de hiperfiltración en pacientes con masa nefronal reducida que es también un marcador de daño renal silencioso muchas veces pacientes pueden no tener ninguna alteración y encontrarla por lo cual es bien importante identificar los pacientes del riesgo que son aquellos pacientes que bueno que como mencionamos han nacido con anomalías congénitas ya sean renales o del tracto urinario las más frecuentes son las hipodisplasias las uropatías también los pacientes que desarrollan diabetes hipertensión los pacientes monorrenos o que tienen enfermedad genética los pretérminos severos y también una población especial en esta patología los pacientes trasplantados ¿cómo continuar entonces con este estudio? bueno por supuesto los pacientes pediátricos en todo niño que presente alteraciones urinarias en medida de la presión arterial continuar con la valoración del sedimento urinario la funcionalidad renal y con exámenes de valoración buscando enfermedades sistémicas por supuesto una ecografía renal para identificar la forma el tamaño de los riñones en esta patología de acuerdo a los hallazgos bueno y a los antecedentes del paciente nosotros por supuesto que este paciente va a ser derivado al especialista para continuar con el algoritmo de estudio de acuerdo a lo que se considere la biose renal que es una pregunta muy frecuente no está indicada de rutina por el hallazgo simplemente de una proteinuria si cuando sabemos que se perpetúa y además de proteinuria tenemos sedimento activo urinario en pacientes hipertensos o también con fallo renal y signos y síntomas sugestivos de enfermedad vasculítica muchas gracias 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 Gracias.